¡Suscríbete al canal! Muchas gracias por acompañarme un día más Hoy voy a presentar unos vídeos que van a salir continuados todo diferente a lo que habéis estado viendo hasta ahora y para los cuales me he vestido de una manera especial que os voy a enseñar que es mi delantal de la escudella de San Antonio una cofradía a la que pertenezco el pañuelo intentaré acercarme para que lo veáis y la cuchara esto es para el que lo siente como yo lo siento pues es muy importante porque después de tres escudillas consigues esta cuchara y este delantal que es lo que te hacen ser un escudillaire oficial mientras no has hecho tres escudillas tú vas y participas en esta escudilla pero no tienes un delantal como los que tienen los demás escudillaires tienes el delantal que te traes de tu casa y te piden que para servir la escudilla sea blanco este delantal es el delantal de servir la escudilla escudilla de San Antonio se hace todos los días 17 de enero y este año para mí ha sido muy especial el año pasado fui escudillaire en el 2023 pero este año con todo este montaje del youtube pedí permiso me lo concedieron se pidió permiso al común lo concedieron la única condición que pusieron es que todo lo que se hablara las entrevistas sobre todos fueran en catalán yo me he vuelto loca intentando traducir todo y al final he tenido más problemas que ventajas y he decidido poner los vídeos en original lo siento y pido mil disculpas para todas aquellas personas que no entiendan bien el idioma catalán es un idioma que viene del latín para los que habláis cualquier lengua que viene del latín os va a ser bastante fácil hilar o entender el que de las conversaciones para los que no hacedme las mil preguntas que necesitéis que yo ya sabéis que os voy a contestar a todas con toda mi ilusión es un día que me produce ilusión es un día que a mis compañeros de escudillaires les produéis ilusión les produce también ilusión sé que no todo el mundo va a recibir estos vídeos con el cariño y la emoción con que yo los hago y seguramente con el cariño y la emoción con que mis compañeros de escudillaires también los van a recibir pero esto simplemente hay que sentirlo este año se celebra la 55 escudilla y nos dieron un plato todos los años nos regalan un plato de escudilla a los escudillaires estos platos se venden para todas las personas que quieran tener hay quien los tiene de colección hay quien simplemente les gusta comerse la escudilla en el plato del año y todos los días 17 de enero hay un puesto de venta de platos en el centro cultural de la Yacuna que también vais a ver un pequeño refilón de las compañeras que se dedican a esto y este año os comentaba que fue muy especial para mí porque he vivido no sólo el participar en hacer todas esas cosas que hacemos sino he vivido desde dentro he conocido la historia he conocido el porqué el sentimiento y mi sentimiento se ha agrandado me hicieron un regalo que recibí con mucha emoción es el libro de la escudilla el libro de los embutidos del santonis los antonios que son los fundadores los creadores de esta celebración que hacemos y durante los vídeos vais a ver por qué es una historia bonita es una historia de compartir de dar de un pueblo que quiere compartir con todo el pueblo lo que ellos tienen y a mí me tocó el alma me tocó el corazón porque yo soy muy sensible en todas estas cosas y todas estas cosas que tienen que ver con el corazón con compartir con ofrecer con dar sin esperar nada a cambio es lo que va conmigo y sí vedlo vedlo sobre todo en la parte del vídeo del mandongo donde se me explica esta historia se me explica la historia desde el bisnieto de uno de los creadores de uno de los antonios antonis aquí en Andorra me regalaron también la escudilla la receta yo voy a intentar copiaros todos los ingredientes de la escudilla para que intentéis hacerla en casa pero en uno de los vídeos y no sé cuándo que sacaré haremos una escudilla para que veáis qué es la escudilla yo no me queda más que empezar empezar estos vídeos empezar este movimiento ha sido Pipo que estamos juguetón esta mañana empezar estos vídeos y enseñaros este día y estos días previos que vivimos con esfuerzo con emoción con ilusión porque hoy no vais a ver a la Raquel sirviendo escudilla o a la Raquel hablando de tal o cual no hoy vais a ver a todo un grupo de gente trabajando luchando creyendo y poniendo toda su pasión su ilusión su emoción en un día para que vosotros podáis venir a comer un platito de escudilla caliente os invito a que no lo paréis son vídeos largos efectivamente son vídeos que recogen muchísima información pero dadles una oportunidad tal vez veáis el 17 de enero con otros ojos con los ojos del corazón que es el que ponemos nosotros todos los escudillaires en este día así que os invito a seguir conmigo a ver estos creo que finalmente son cuatro vídeos que voy a intentar poner seguidos un día tras otro y espero que os gusten os toquen el corazón y os guste la pinta de esta escudilla que estaba deliciosa vamos a verlos os explico que hoy me voy a la reunión de los escudillaires hoy es la reunión en la que el presidente y lo que es la junta de presidencia nos van a explicar cómo vamos a hacer todo qué día nos vamos a reunir para unas cosas otras hay varias actividades que se hacen en la cofradía para llegar al día de la escudilla nos vamos todos a cortar las verduras ese día por la mañana también cortamos las carnes mientras los hombres hacen las escudillas las mujeres cortamos carne en la reunión de hoy aparte de darnos todas esas indicaciones yo he preguntado si podría hacer grabaciones para subirlas al canal y acercaros un poquito más a la cultura esta de los cofraires de San Antonio donde hacemos esta escudilla hoy mismo voy a saber si finalmente podría hacer grabaciones o os explicaré un poquito por encima y tomaré plano sin que nadie salga simplemente saldría yo y no sé si mi compañera quiere salir es una chica con la que siempre me pongo así que voy para allí es ahora las 9 hace mucho frío y voy a saber ya mismo si nos van a dejar grabar y os voy a poder acercar a todo el tema de la escudilla de San Antonio en el que nos lo pasamos muy bien es un día que nosotros llamamos de Germán es un día para el pueblo nos juntamos todos tanto los cofraires que hacemos la escudilla como la gente que viene a comerla así que ya me estoy dirigiendo para allí para la reunión y vamos a saber en breve si voy a poderos firmar y vais a ver todo lo que yo vivo ese día que me emociona que me encanta que me gusta que lo disfruto mucho y os iré explicando un poquito más todo lo que significa ser cofraire y ser escudillero escudillaire perdonadme pero es que este tema lo hablo siempre en catalán y pese a que yo soy castellano parlante de lengua materna hay cositas que cuando uno las hace siempre en un idioma la traducción a veces cuesta pero bueno vamos a hacerlo hasta muy prontito estoy llegando al punto de encuentro nos reunimos en el centro cultural de la yacuna que es un espacio donde personas asociaciones cofradías pueden hacer uso de alguna sala y reunirse aquí yo ahora por respeto hasta que no se sepa si me van a dejar o no filmar voy a apagar la cámara porque no quiero como siempre hago soy muy considerada en todas las cosas y no quiero que nadie se sienta intimidado así que yo voy a apagar y enseguida sabremos que me han dicho comentaros que me han dado permiso yo hablo en castellano estamos en plena reunión aquí tenemos a la junta Teo, Cristina y Marc que son presidente secretaria y vicepresidente y los que hoy hemos podido asistir a la reunión Bels, Escude y Aires luego intentaremos hablar con alguien y veremos y os explicaré cómo hemos quedado para todos acabamos de salir de la reunión como ya os había dicho nos han dado permiso para hacer las grabaciones ella es Valeria que os he hablado antes de ella es la compañera con la que estoy desde el principio nos ponemos juntas cortamos las carnes las verduras subimos juntas hacer mandongo o mondongo la gran pregunta mandongo mandongo no lo sabemos bueno veréis que cuando yo hable con muchos judéyaires habrán quien hable en catalán yo ya iré haciendo traducciones pero estamos en Andorra ya os comenté que el idioma oficial es el catalán el mundo de las judéyas también es catalán y nos lo vamos a pasar muy bien sí nos vemos cortando verduras en el mandongo mundo chao y aquí en su verde que tiene un buen marco pues yo os he dicho ahora que no 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 tranquil eh fidel tens temps que que siguen 7 y mitja tens temps tranquil vaig a buscar con la cervesa algo valero dile no le dile no le no dile has mirado que la tiene ratles es una buena manera de donar la benvinguda a la nueva conferencia ¡Suscríbete al canal! 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 Me estoy preparando todas las cositas para el día de la escudella. Tengo dos mochilas porque una va a ser la que me lleve para el día de la escudella con el delantal y todas estas cositas. Y otra me la voy a llevar para el mandongo. Esta que está más viejita porque no sé si la colgaré por ahí, se tirará por el suelo. Pero necesito un delantal para el día del mandongo. El mandongo es lo que vamos a hacer de cortar todas las verduras, así le llamamos. Y este es impermeable, es de plástico, está bastante bien. Pero como no estoy muy muy segura, pues tal vez me lleve este de tela. No quiero mojarme la ropa porque, claro, allí con todo verduras, aguas, etcétera, vamos a ponernos bien bonitas. Y necesito mis peladores, cuchillos, peladores para las verduras y los cuchillos para pelar. Esto me va para el día del mandongo también porque cuando vayamos a cortar las carnes en la escudella, allí siempre nos llevan cuchillos. Y he pensado que tal vez voy a llevarme un paño, un paño de cocina. Así que cogeré este mismo. Y para el día de la escudella necesito otro delantal para poder cortar las carnes. Antes de que empiece todo el día, nos ponemos un delantal diferente. Voy a coger otro paño de cocina, por si tengo que envolver alguna cosita. Ay, aquí está mi delantal. Mi paño Hello. Escudella 2023. Quiero enseñarosla porque estoy muy orgullosa de ella porque me hicieron escudella aire aquí en el 2023. No consigo que se vea nítido, pero bueno, me hizo mucha ilusión. Estaba muy feliz. Este es el pañuelo que llevamos. Ya me veréis, ya sacaré un plano. Y este es mi preciado delantal. Es muy bonito. Tiene sus ribetes. Está, bueno, pintado de la escudella. Yo os lo enseñaré ese día. Ya me veréis con el puesto. Estamos como muy acolchadas ese día porque estamos en la calle y hace frío. Y he pensado, para cortar la carne y no ensuciarnos demasiado, me voy a llevar estos manguitos de plástico que tengo y voy a coger dos más para Valeria, por si no tuviera. Así nos lo pondremos encima del abrigo cuando estemos cortando las carnes y no nos mancharemos. Debería haberme podido hacer los de tela blancos, pero no me ha dado tiempo. Parece mentira, pero ha sido un año difícil y no me ha dado tiempo. El año que viene no pasa que yo vaya con mis manguitos de tela blancos. Voy a coger también, aquí llevo unas tiritas, por si nos cortamos. Me las llevaré para el mandongo y me las llevaré también para la escudella. Y me he preparado unas bolsitas de plástico para poder poner luego el delantal sucio. Así que yo creo que ya lo tengo todo. Lo voy a poner dentro de las mochilas y ya no queda nada. Mañana mandongo y pasado mañana escudella. Estoy tan emocionada. Bueno, voy a continuar. ¡Suscríbete al canal!